7 caras de petro que refleja el decreto de liquidación del presupuesto por juanita león y maría camila gonzález solarte para la silla vacía un procedimiento de trámite como es el decreto de liquidación del presupuesto general de la nación se ha convertido en una gran polémica nacional y sobre todo en un espejo que refleja como pocos el gobierno de gustavo petro estas son las siete caras que le trata un presidente que llega tarde como lo reveló el diario económico portafolio hace ya varios días el lío es el siguiente a través de un decreto firmado por el ministro de hacienda ricardo bonilla el presidente petro dio la orden de dejar 13 billones de pesos sin asignar a más de 100 proyectos claves de infraestructura y educación incluida la primera línea del metro de bogotá detrás de esa decisión está la frustración del presidente petro con que de los casi 100 billones de pesos que tiene para invertir este año el 13 por ciento ya han sido comprometidos por gobiernos anteriores en vigencias futuras para financiar proyectos que él no escogió es entendible que el presidente quiera gastar la plata del presupuesto en ejecutar sus promesas de gobierno el problema es que petro llegó tarde muy tarde a la discusión hace un año planeación nacional lideró la elaboración del plan nacional de desarrollo pnd donde en principio quedaron registradas las prioridades del gobierno y de escenas de diálogos vinculantes en los que participaron 250 mil personas estas prioridades luego se reflejaron en la ley del presupuesto que se presentó al congreso y se discutió entre julio y octubre pero como contamos en esta nota petro descubrió que el presupuesto de inversión no reflejaba sus prioridades sólo hasta el conclave que tuvo con sus ministros el 19 de diciembre de 2023 cuando leyó el decreto de liquidación del presupuesto elaborado por hacienda como tenía sólo 10 días para sacar el decreto ordenó expedirlo con una partida global de 13 billones sin discriminar un atajo con grandes consecuencias así como le sucedió con la licitación de los pasaportes o con los juegos panamericanos este episodio refleja el estilo de liderazgo de un presidente que equipara su rol al de un comunicador social según lo dijo en la entrega de los premios simón bolívar que pone en juego y comunica nuevos paradigmas pero que no tira línea a su equipo para aterrizar esa visión un derecho y petición que puso en la silla sobre todas las reuniones que sostuvo petro durante el primer año mostró que rara vez se reúne uno a uno con sus ministros su contacto con ellos es el consejo ministros donde esboza sus sueños y le hacen un seguimiento grueso al cumplimiento de sus promesas de campaña pero no es un gerente que se mete a los detalles que siente a varios ministros en su despacho para coordinar con ellos la ejecución de sus propuestas él ofrece una visión y espera que ésta se materialice sin preocuparse por los pasos intermedios que hay que tomar para lograrlo y cuando el resultado no refleja su visión reversa en un instante el trabajo de meses y provoca la renuncia o el despido de quienes cree culpables de malinterpretar sus deseos gobierna para el 20% más excluido este episodio refleja de nuevo que el presidente tiene en su mente y en su corazón el país más marginado y que orienta todas sus acciones a mejorar las condiciones debidas de ese 20% si con ello pone riesgo la estabilidad del 80% restante parece no ser una consideración importante para él como ha explicado el diario portafolio el 38% de los 13 billones que ahora quedaron metidos en una bolsa global en el decreto estaban asignados a un proyecto de infraestructura en bogotá y antioquia mientras que el presidente quiere destinar esa plata a regiones mucho más necesitadas como el chocó y cauca donde estuvo hace unas semanas haciendo grandes y costosas promesas de inversión en el conclave con sus ministros petro le cuestionó al ministro de transporte la falta de plata en el decreto para carreteras en el pacífico y el catatún también le llamó la atención porque no hay recursos para los trenes que prometió impulsar en el pacífico el caribe y norte de santander dijo un funcionario del gobierno que estuvo en la reunión priorizar esas obras como quiere petro implica reorientar recursos ya comprometidos en vigencias futuras para proyectos como el transmilenio a soacha 20 vías 4g el túnel del toyo y los sistemas de transporte masivo en varias ciudades grandes algunos han visto en esta decisión una intención del presidente castiga regiones que no votaron por él y premiar a las que si lo hicieron no es claro saberlo porque en todo caso las regiones que él quiere priorizar son las más periféricas y pobres y a la vez las que lo eligieron pero su lógica en esto es la misma de sus reformas a la seguridad social la de salud amenaza con destruir un sistema construido durante tres décadas y que la mayoría de personas en las encuestas dice que prefiere conservar a cambio de llevar atención médica a la periferia donde la oferta de hospitales es mínima la de pensiones golpea al mercado de capitales pero crea un pilar solidario para darle una renta de 223 mil pesos a 25 millones de ancianos y así con las demás provoca la brava discusiones necesarias pocas discusiones son tan importantes como aquella sobre en que se deben invertir los impuestos sin embargo como dice el columnista de la silla Héctor Riveros no hay nada más opaco que la discusión sobre la inversión pública al final el presupuesto es lo que el gobierno dice más unas partidas para los congresistas que se negocian a puerta cerrada entre el ministro de hacienda y los senadores y representantes de las comisiones tercera y cuarta las más apetecidas del congreso hay un gran déficit en la discusión sobre el gasto público dice riveros esta decisión del presidente petro más allá de su arbitrariedad ha provocado una discusión amplia sobre cómo se hace esta distribución de recursos pone en riesgo el equilibrio de poderes un principio básico de una democracia liberal en la separación de poderes entre las ramas del poder público la judicial la legislativa y la ejecutiva desde que petro llegó a la casa de nariño ha puesto en tensión ese equilibrio convocando marchas contra decisiones del congreso o de la corte o diciendo que es el jefe del fiscal general o pretendiendo escarcelar gente sin que se medie una orden judicial con su decisión despedir un decreto de liquidación que no refleja ciento por ciento los rubros de inversión previamente aprobados por el congreso el presidente asume una discrecionalidad en la distribución de los recursos que vulnera la separación de poderes un pilar esencial de una democracia es que el pueblo representado en el congreso decide qué impuestos se cobran y aprueban en qué se gasta esta situación no sólo plantea serias preguntas sobre respeto a la separación de poderes sino que también amenaza con crear precedentes peligrosos para la gobernanza y la estabilidad jurídica en colombia dijo el senador opositor david luna en el mismo sentido el senador mauricio amín dijo que el 20 de febrero la comisión tercera del senado votará una proposición de debate de control político para citar al ministro de hacienda y a otros miembros del gabinete a dar explicaciones sobre el cambio del decreto exige a su equipo una lealtad a toda prueba varios funcionarios entrevistados por la silla para la elaboración de un perfil sobre petro en campaña dijeron que lo más difícil de trabajar con él es que es incapaz de sentir miedo no le asusta el martirio eso le da una fuerza muy grande una ventaja sobre los demás dijo una ex funcionaria de su alcaldía como no le teme a nada petro alcalde empujaba a sus secretarios hasta el límite y por eso muchos renunciaron no están dispuestos a quedar empapelados de por vía por tentar los límites de lo que parecía imposible legal o políticamente en ese momento petro en cambio desafió a todas las guías que lo multaron lo embargaron sus cuentas durante años hasta que agotó las instancias judiciales y al final salió adelante el episodio de este decreto de liquidación repite ese patrón jorge iván gonzález el director de planeación nacional salió al gobierno el 31 de enero al final de un consejo económico con el presidente en el que se opuso a la discusión de dejar en vilo las obras para las que ya estaban comprometidas vigencias futuras lo mismo la directora del presupuesto marcela numa una técnica que llegó hacienda durante el primer gobierno de santos y que según portafolio ha sido la persona al frente tanto en la realización del decreto en liquidación presupuestal que se envió correctamente a presidencia y advirtió de los errores por los cambios que se hicieron como del decreto de hierros que prepara el gobierno nacional el mismo diario informó también de la renuncia de otros técnicos de hacienda de alto nivel incluida la jurídica que advirtieron que la movida de presidencia no se apegaba a la ley en defensa de los procedimientos fue interpretada por el presidente bajo lente de la conspiración funcionarios de nuestro propio gobierno no elegidos por nosotros sino que están ahí por los años de los años nos bloquearon internamente el presupuesto durante un mes el presupuesto de educación quedó bloqueado porque era un chantaje o muestran las carreteras financiadas que todas son las más valiosas de el por un lado a río negro y el norte de bogotá o no les liberamos los recursos del presupuesto dijo el presidente ayer menosprecia la confianza del mercado la economía se mueve sobre todo con la confianza es necesaria para que la gente gaste o invierta los malabares del decreto del presupuesto golpean la creibilidad del gobierno porque envía la señal de que no se honrarán promesas adquiridas con los concesionarios como la de las vigencias futuras para megaproyectos de infraestructura es un mensaje complicado como la planeación del presupuesto de colombias anual y estos proyectos grandes que son necesarios para el desarrollo del país se construyen en varios años los gobiernos se comprometen a que en los años siguientes el estado irá destinando recursos para pagar las mega obras así se han hecho las carreteras 4g por ejemplo a punta de credibilidad crediticia petros dijo ayer que ese es un modelo de inversión tramposo porque compromete recursos a largo plazo para proyectos que puedan tardar décadas en materializarse y como se paga con cobros de valorización benefician a las áreas más ricas en lugar de las necesidades reales de las regiones la cámara colombiana de infraestructura el gremio de los grandes constructores dijo que queda en grave evidencia el hecho de que la confianza inversionista y la seguridad pública se verían seriamente lesionadas el grueso de los 100 proyectos afectados por el decreto son de infraestructura la incertidumbre del decreto le pega duro a un sector en el que los economistas ponen sus esperanzas para mover la economía porque crean miles de empleos y tienen un efecto más rápido en el crecimiento sin embargo la falta de claridad en la regla del juego para los empresarios minan la confianza en un sector que se necesita esos cambios en la regla del juego se suman también a movidas más populares que ha hecho petro como bajar a la mitad del swap para las motos y no subir los peajes que es otra de las fuentes de ingresos que tienen los constructores para financiar sus obras fitch una de las calificadoras de riesgo que le ponen una nota a colombia para decirle a los inversionistas que tan confiable o no es invertir en un país se pronunció frente al escándalo del presupuesto y dijo que estará pendiente de las correcciones del decreto y la capacidad de pago de las deudas que tienen varias entidades varios medios informaron ayer que el gobierno prepara un decreto de hierros para enmendar el decreto cuestionado la silla confirmó que ya hacienda pasó el borrador a presidencia pero no conoce el contenido del mismo ni se restablece los montos originales de inversión